Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno aquí estamos hoy con Juan Diego de Vez, ¿qué tal estás? Juan Diego de Vez, buena gente. Lo tenía que decir, en algún momento lo tenía que decir. Pues nada, realmente esta carrera iba a ser a tres, pero debido a que no contratamos ahora mismo a nadie, vamos a hacer la carrera dos, ¿vale? Y vamos a hacer las dos primeras stages del Boss Rush, ¿vale? Pero las primeras de verdad, o sea, la primera de que es el Super 1, o sea, el Super, tal cual, y luego el Super 2 de los demigods en su canal, ¿vale? Así que esta va a ser guay. Vamos a ir con mono STR, los dos tenemos un equipo similar con Omega Xenron y Broly LR de amigo, ¿vale? Y bueno, ¿qué equipo llevas tú, Juan? Yo llevo Omega, Metal Rildo, Gogeta, mi querido Gogeta, Vegetta Super Saiyan 3, Goten y Goku Super Saiyan 2 y de amigo Broly. Vale, yo la verdad que lo de Metal Rildo no he caído y es verdad, que estaría muy bien ponerlo. Por cierto, no sé si lo sabes, pero yo cada vez que juego con el STR en un vídeo, tengo el culo apretado porque tengo una apuesta de que si Gogeta hace superataque crítico adicional, superataque crítico, tengo que pasar la cuenta. Horror, horror. Hostia, y cada vez que juego con el STR es ahí, apretar el culo, Juan Diego, y no lo hagas, no lo hagas. Por favor, pues yo... Bueno, yo llevo obviamente Mega de líder, tengo Gogeta, Goku Super Saiyan 3, Goten, el cambio de esferas, Goku Super Saiyan Goten y Vegetta Super Saiyan 3 con Broly, es del amigo. Sí que es verdad que podría llevar a Omega, pero... O sea, Omega perdona, Rildo, pero con dos tanques creo que no es demasiado, es demasiado, entonces con uno va bien. Pues espera, a ver, voy a ver por qué puedo quitar la meta al Rildo, que amar da la idea, gracias. Es que puedo poner al Goku, Family Kame, al Bills, pero... Hombre, Bills con pasiva viene muy bien, Bills con su pasiva viene muy bien, pero aún no le farmea el Super Ataque a Bills, así que... Voy a poner a Goku Family Kame, para que venga con el Goten también, venga. Sí, con Blazing Battle los dos, y tal. Pues cuando quieras le damos a STR. Sí, porque como ahora sabéis tenemos un cronómetro que nos va a decir realmente todo esto, así que 3, 2, 1 y STR. Dale, 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 que yo le da. Venga, pues venga, yo os lo decía, venga, venga. Ni 3, 2, 1, ni nada. Bueno, en esta forma luego al final veremos el esto. ¿Aquí también hay cronómetro? Sí, en todos, en todos los mapas, que sé, yo no sabía, en todos los mapas pone cronómetro. Pues si quieres salimos y volvemos a entrar. No, no, sí, da igual, da igual. Sí, esto ya empezamos y luego vemos el final, ¿vale? O sea, luego comparamos el final. A ver, maldito seas, Goku. Yo me estoy pegando ya, eh. Sí, yo también, yo también. Ah, vale, vale, vale. Luego vemos ahí las cargas al final como ha ido, pero bueno. Vale, vale, vale. Porque estos segundos luego también se cuentan. Tú tienes que ir al final, 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 ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, ahí está. ¡Crítico de un millón! Empieza Broly fuerte, ¿sabes? Ostias, yo a Broly no lo tengo en la primera rotación, lo tengo más adelante. Tengo a Omega que Omega, yo creo que mi Omega va a ser crítico. Ah, pues yo me he cargado al Broly ya, eh. Ostias, no, yo aún no. Yo estoy todavía luchando contra él. Porque el Goku se lo carga, ¿verdad? Mira, Goku viene y se carga a Broly. Si es que el Family que meja, meja encima, ¿sabes? Sí. ¿Vienes? Tengo en rotación, ¿vale? Broly haciendo el ultra superataque y luego Gogeta. O sea, van a estar juntitos los dos. Tarda mucho en cambiar de nube, macho. Cuando vas ganando esto tarda mucho. Vamos a por Cell. Sí, no, yo también acabo de terminar ahora mismo y voy también a por Cellula. ¡Celula, vamos, Cellula! Entrando, Boss Battle. Y no hace superataque Omega. Wow, it's amazing. Incredible mala suerte. Vale, voy a dejar Super Saiyan God que ataque. Wow, esta rotación mía es malísima, eh. ¿Sí o qué? Wow, Goten, Goku Super Saiyan Dios y Omega. Uf. Malísimo, tío. Este Goku tiene crítico, ¿puedes meterlo? Todavía no te he visto meter un crítico. Yo creo que no le he metido críticos a mí mucho. Vale, pero esta rotación sí que sí. Gogeta, Broly, con eso ya te lo digo tú. Sí, la misma que tenía yo antes. La misma, la misma que tenía yo antes. A ver, mi Vegeta Super Saiyan 3. Y ahora también vuelvo con rotación Omega, Broly y Gogeta. Hostia, vaya, la mejor prácticamente. Sí, prácticamente. Crítico y adiós. Adiós, célula. Un millón de crítico. Un millón de Gogeta. Sí. Vaya tela. Todos unos, tío. Voy a tener kit de uno, ¿no? ¿En serio? Vale, yo acabo de hacer crítico con Broly. Un millón trescientos mil. Estoy en Buya. Usi tiene dos fases aquí, macho. ¿O qué es? No sé cuántas tú. Creo que son tres. Yo estoy también ya en Bu. Realmente ha sido la primera... Vaya, vaya mierda de orbes me han salido. No hago Super Ataque con nadie. Hostias, pues aquí. Ostras, a mí me ha jodido. Ah, qué cabrón. No me acordaba que éste hacía esto. Cambiar las mierdas. Por eso, por eso. Yo voy a hacer Super Ataque con los tres. Super Ataque con los tres. Sí, con Goku Super Saiyan 3, Goku God y Goten. Es que encima me ha entrado Goten en el momento justo que me ha cambiado todas las esferas a Arcoiris. Ya estoy. No es que Goten, tío. Me encanta por ese motivo, tío. Sí, pero a mí me han entrado igualmente, pero como tenía Caramelos de por medio... La primera fina fue prácticamente de Caramelos, creo que la tenía. Hostias, qué dolor. Vale, yo la primera igual. Crítico de Gogeta, no hacía falta, pero crítico de Gogeta. Yo estoy ahora en la segunda parte y estoy con Broly. No sé por qué, todavía seguía esperando al Metal Rildo para que linkeara con Omega y le he sacado del equipo. No lo esperes, Juan. Con tiempo igual aparece, ¿no? Exacto. Le das un poco de tiempo. El Goku este, si no me equivoco, era autosuficiente, se daba Ki, ¿no? ¿Qué Goku? El Family Kame. Creo que sí, creo que se va a 3 de Ki o así. Vale, y yo cogiéndole todas las bolas, si es que soy así de distinto. Venga, yo ya estoy con Buu. Yo no, ya que sigo, tío. Me han salido bolas de mierda. No he hecho Super Ataque con nadie otra vez. Yo de hecho estoy con tu Buu favorito. Que amor, que le tengo dos dupes en la global, tío. O sea, bueno, le tengo bien, ¿sabes? Pero... Es que fue impresionante eso. Sí, tío. Una detrás de otra. Y vale, ya he terminado con Buu. Joder. Pero este es tu canal, te puedo dejar a ganar. De hecho, esa es la excusa. Exacto. Luego, cuando me gana esto en tu canal, es que es tu canal. Exacto. Ha sido lento, me ha dejado... Joder, ¿por qué Gogeta de repente mete a KidGord un millón? Pues porque le mola, tío. Linkeando con Broly mete a KidGord un millón, eh. Te lo digo, por si quieres ahí hacer la prueba. Vale. No, pues yo ya estoy con Goku Super Saiyan 2, que va a ser Goku Super Saiyan 3 enseguida, en cuanto Broly le pegue una hostia importante. Yo ahora estoy con... He empezado ganando, chavales, y ahora... Por los frutos Super Ataques, tío. Dios. Es que lo malo, como tengas un mal RNG, tío, para esto en las carreras se nota. Y se nota mucho, además. Vale, voy a jugármela la primera con Goku... O sea, con Vegeta, perdón. Eso sí, no me han quitado ni 30.000 de vida, tío. No, no, a mí no me han quitado nada de vida. Tengo la vida full, eh. De hecho, ahora acabo de... De... Bloquear con Vegeta a Super Saiyan 3... A Goku Super Saiyan 2. Espero que lo stunee, porque si no, el Goku Super Saiyan... ¡Hostia, adicional! ¡Hostia, mi Vegeta Super Saiyan 3 está haciendo un adicional! Yo igual le tengo con dos dupes, pero no le he hecho ni una orbe todavía. Yo lo tengo con un dupe... Acaba de meter un millón sin crítico el Gogeta. Un millón 400.000 sin crítico. Toma ya. Toma ya. Eso es dolor. Ha sido dolor para el boom. Mira, ¿ves? Hace Super Ataques por Gogeta viene y se venga. Pues sí, ahí está. Yo voy a atacar ahora con Gogeta aquí... Y lo que falte, pues contra Broly. O sea, con Broly. Pero yo creo que Gogeta le va a quitar las barras de vida. ¡Ay! Encima estás tuneado. ¡Ja, ja, ja, ja! Encima estás tuneado. Hombre, si... Adicional de ese... Vegetta es prácticamente stun seguro. Sí, o sea... Es que hace 50 y hace 50. Ahí está. Vale, ya voy a por Yanenba. Y mi último. Vale, yo he matado ya al Goku físico. La ha matado al Goku Dios de una hostia directamente. ¡Ja, ja, ja! Super Ataca al 1 y todo y la ha matado. Hombre, claro. Y ahora llega Gogeta y va a decir, Goku, ven aquí. ¿Querés agilidad? Me da lengua. Que me da lengua. Que vengas. ¡Hostia! ¡Dokan Attack! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya está muerto. Ya. No, y este es el Yanenba Strength. ¿Vale? O sea... ¡Me está haciendo un Super Ataque! ¡Ojo! ¡Ojo! Hacerme un Super Ataque. 46.000 de vida. De hecho voy a dejar pasar el metrónomo de Dokan para que simplemente con el Super Ataque lo mate. Porque si no pierdo tiempo. Es verdad. Que ahora hay que esperar al reloj de final que se gana por el tiempo. Exactamente. Aquí esto se gana por tiempo. Chavales, me vais a ver acabar un Borrash, macho. Yo no sé qué hago. Esto es inaudito. Pues me va a acabar un Borrash. Total. Bueno, voy a hacer esto primero porque no me fío. No me fío, no me fío de que Broly no lo mate. Ah, que este Yanenba es Strength. Yo pensaba que era Agilidad. No, la Agilidad es el nuevo. Ah, vale. Sí, primero está el Strength este. Y luego está el de Inteligencia que es el siguiente. Madre mía, se va a pegar, se va a comer un pedazo de Dokkan Attack del Goku Fabricamehameha. No voy a... Ostias, espérate que lo ha dejado con un toque. Gogeta lo ha dejado con nada de vida. Y luego Gogeta ha hecho una adicional y se la ha matado con un ataque adicional normal. Vale, yo ya he terminado. Vale, yo estoy haciendo... No voy a... No voy a coger los números para que lo mate directa. Sí, lo sé yo también. Si no, estaría con el ataque. A ver... Hace el super ataque directamente. Pues si no lo sabíais, si no cogeis números, hace el super ataque directamente, chaval. Correcto. Ataca a todos, pero hace el super ataque directamente. Vale. Pues nada, 6 minutos, 59 segundos, 4 décimas. Vale, ahora cuando acabe yo, que seguramente sea más, pero... Pero como carrera no está mal, eh. Como carrera no está nada mal. Joder, he empezado yo ganando por una vez. O sea... He sido feliz. Me ha durado poco, pero he sido feliz. Seguramente el Gogeta diga... Janemba, adiós. Buenas tardes. Sí, no. Mi Gogeta lo que ha hecho es ataque normal. O sea, super ataque. Le ha dejado a nada de vida. Y luego ha hecho una adicional con crítico y lo ha matado. Me está haciendo super ataque, pero es que... Hostia, 81.000, cuidado, eh. Iba a decir, no me importa, ¿sabes? Pero joder. Pues sí, sí, no. Parece... Es que no lo... A la crítico de un millón y medio. Adiós. Adiós. Janemba. Hostia. No le ha dado tiempo a hacer adicional crítico, así que por ahora estoy tranquilo. Sí. Ahora falta el siguiente. Bueno, el siguiente si vas a llevar monovillanos, ¿no? Sí. No habrá Gogeta, así que nada. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto sale aquí. Uh-huh. Que ya os digo, he perdido. Bueno, bueno. La... 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 La intriga está hasta el final. Igual que con los Super Saiyan 4, el nuevo vídeo de Peche. Ahí... Sí. Por fin... Por fin sabemos cuándo salen los Super Saiyan 4. Pasaros ahí. 8-11 yo. 8-11. Bueno, pues te gano ahí por minuto y 20 segundos. Pero en todos los mapas. O sea, en Lordokan... En Lordokan... Este igual también y todo eso. Sí, sí, sí. De hecho, tú haces un mapa normal y corriente y te sale el cronómetro. Y de hecho, yo que he estado farmeando gemas verdes, te aparece también el cronómetro de tu mejor tiempo y todo, ¿sabes? ¿Tú has usado algún ítem? No, ninguno. Mierda, iba a decir. Si has usado un ítem, has ganado porque has usado ítem. Si yo no he usado. No, de hecho, me lo he planteado. Pero en el momento en el que me estaba planteando usar un ítem, era con agilidad Goku, ¿sabes? Y digo, bueno, no pasa nada porque tanqueo con Vegeta. Tengo probabilidades tú ni me la has jugado. Y no, no he gastado ítem, no he gastado ítem. Vale, vale. Pues nada, gente. He ganado. He ganado. He ganado. Simplemente, ahora vamos a todos al canal de Juan de Vez, que tenéis en la descripción abajo el link, ¿vale? También tendréis la parte 2 al final del vídeo y todo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!